Calidad y calidad Gracias por tanto muchachos Dios escucha los gritos Te gustamos cuando te vas Y cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó Vamos México Vamos No eres quien eras En un principio Eras mi amor Y es que amas De no sé qué Y de no sé qué Y dime por qué Si yo te hago lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y en el cielo Nunca vas a poder Dejar de ser Mala contigo Yo tengo que desaparecer Viene así reclamas Y la decisión Es terminar La relación Un aplausos Un aplauso para Jim Sánchez Muchachos La revista De la reñadora Banda y amor Y es que amas Y es que amas De no sé qué Y es que amas De no sé qué Y de no sé qué Y dime por qué Si yo te hago lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Ven así reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad y cantidad de amor Y cantidad y calidad de amor ¡Mira la pena! ¡Mira la pena!